Hay unos ojos, oiga, avanzando Terreno Norteño en el cinema, dice Hay unos ojos que a mí me miran Hacen que mi amor te pierde amor Un sueño en los ojos primoriosos Oh, oh, mal de los tuyos De hora y lisa que no te quiero Pero te adoro Yo les digo Que mienten, mienten Y hasta La vida Dada por ti ¿Quién pudiera mirarse en él? ¿Quién pudiera mirarlo ya? Usando siempre sus despejos Ojo mal lento que estoy Ojo en el ángel que no lo tanto Me lo digo Yo no tengo más No tengo vida No tengo calma Me duele No tengo más Salve beso a Dios Sirva sobre su tema que dice Muévelo Salve beso a Dios El santo Terreno En mi trabajo A moverlo Y ver Eres De arte Un recuerdo El santo Claro Y me mando Yo estoy Marina Que tiene parte Tierra Sino El salamán no se te está gozando, el salamán no se te está gozando Muévelo, muévelo, que sabroso, muévelo, muévelo, como lo haces Muévelo, muévelo, que sabroso, muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar, muévelo, muévelo, que sabroso Muévelo, muévelo, como lo haces Me gusta la chica porque le echa sabrosura, me gusta la chica porque baila pintura Todas las tallas tienen su vela, y si la talla quiere estela Quiero muéveme también a Pamela, pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros si tienen su posa, alza la mano si te está gozando Muévelo, muévelo, que sabroso, muévelo, muévelo, como lo haces Muévelo, muévelo, que sabroso, muévelo, muévelo, como lo haces Alza la mano si te estás gozando Muévelo, muévelo, que sabroso Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, que sabroso Muévelo, muévelo, como lo haces Todos en el baile estaban bailando Y las mujeres estaban tomando Un coco estaba saltando Y un ciego me estaba mirando Un calvo se estaba peinando Y un dolor no estaba escuchando Alza la mano si te estás gozando Alza la mano si te estás gozando Muévelo, muévelo, que sabroso Muévelo, muévelo, como lo haces Muévelo, muévelo, que sabroso Muévelo, muévelo, como lo haces Muévelo, muévelo, que sabroso Que que